¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ale, Vosco! 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 ¡Ale! ¡Ale, Vosco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No los pegamos! ¡No se suelten porque lo vamos a pagar! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ahí va! 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 ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Porque si no vamos a pagar! ¡Ay! ¡Se me caeró! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Me quebré en las muñecas! ¡No! ¡No! No se lo considero, es como dijo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Un perigo que era muy joder, que soñó por su silencio, a charlar a mi pueblo, no lo digo, es que el blanco de Lorenzo. Según tú quiero ser, ser amigo de todos, ranchemos hasta los codos y solo nos vamos a poder, solo yo quiero ser, no lo digo, no lo digo, no lo digo. ¡Sigo! 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 ¡Llegó! 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 Llegó! ¡Llegó! Llegó! Llegó! ¡Llegó! Y mi corazón, cese pedacitos, y mi corazón, cese pedacitos, mienten, mienten tus ojitos, miran, miran tan bonitos, y mi corazón, cese pedacitos, y mi corazón, cese pedacitos. Y siguiendo con el ritmo, písalo, para que siga bailando, para que siga bailando, para que siga bailando esta bonita noche de aquí esta noche de todos ustedes salen y suban a la relación. ¡Ah, padre! ¡Ah, padre! ¡Ah, padre! Y la vida, que siga bailando, para que siga bailando, para que siga bailando, para que siga bailando al fin. No señora Pache, no me te guste. Oiga señora Pache, pues me va a doler. Yo quería venir, sabía que me iban a fugir Vengo mi mamá, venga lejito, vete a luchar Seguimos elevando todas las peregrinas, a todas las amigas Arriba, 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 todos estando, todos estando Todos en la lucha demostraron mi fiel y sabiduría Todos menos uno que con vosotros amores jamás de decir No, señora Pache, no viste a pelear Oye, señora Pache, vamos a faltar Si te quedes, te doy, tengo una cita al hacer Y me voy a olvidar y mire llegar Y muero que rapado con usted me va a dejar ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! y no y y y y y y No vamos a la tarde, no quiero ser mejor, y me voy a invitar, a negar el corazón, y te voy a ir a la voz, a la vida de tu alma, voy a entrar al lado, para poderlo crecer. ¡Vamos! A gozarnos, porque esto se está terminando, no se crean, seguimos, con más música para todas las noches, pero queremos ver al ambiente bonito, queremos ver, pero en paso, este ambiente allá, seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Hey! 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 ¡Yeeh! A ver si viendo fondo ¡Echale! ¡Ces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aywey! ¡A ver si sale! ¡A ver para atrás! ¡Déjame a ver que este está bien chido! ¡Tiene buen sabor! ¡Qué reisilla! ¡Qué pedo sabe! ¡Qué pedo sabe, vela! ¡Sigue, amigo! ¡Sigue! ¡Ya están vivos! ¡Ya están vivos! ¡Denle un trago a los de allá de atrás para que ya le echen ritmo, porque la gente quiere bailar! ¡Ya miras qué chulada! ¡Qué chulada de... de reisilla, mi amigo Torres! ¡Échale! ¡Échale, viejo! ¡La gente quiere bailar! ¡No mató mi mano, mi cerecito! ¡Porque nos vamos con el pálido pálido viejo! ¡No vamos con el pálido pálido viejo! ¡No vamos con el pálido pálido viejo! ¡Eh! 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 ¡Qué reisiña, venzana! ¡Nosotros seguimos bailando! ¡No temos el ritmo de rammón! ¡Para esta gente que no visita a las demás runteras! ¡Para la gente que no visita a los Instantes! ¡Esta gente le da un paso! ¡No más Sí Conrad! ¡No vamos con el pálido pálido! ¡Eh! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Moviendo! 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 ¡Abajo! 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 ¿Quién sigue? Vamos a pedir que pasen en pareja Como se debe Aquí tenemos una parejita ¡Estoy feliz! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Son bien hombres! ¡Eh! 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 ¡Míganos! ¡Míganos! ¡Qué bien se haya! ¡Qué bien se haya! ¡Mira! ¡Bajo! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Qué pena! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡A vos! Tenemos que invitar a nuestro suyito acá A ver, una parejita al centro ¡Una parejita! ¡A vos mío! ¡A vos mío! ¡Sí! 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 ¡Abajo! 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 ¡ A ver cómo lo voy a hacer! Al centro. Al centro. Al centro. Al centro. Al centro. Vuelta. 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 ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!